Sí, esta semana se trajo la exposición que estaba en Radio Nacional por sus 50 años. Ya lo tenemos aquí en la sala expositiva que tiene patrimonio. Esto está abierto desde las 7 de la mañana hasta la urna que pueden pasar por acá los turistas o la gente de Iguazú también o los alumnos que a veces necesitan alguna atención y nosotros estamos aquí. Bueno, y esta exposición es un trabajo, un arte muy importante de Santiago Segovia, un chico de Iguazú que estudió Noverá y que también se dedicó a recorrer primero la comunidad y ver esas casitas, ¿no es cierto?, de la época del 40, que son parte también de nuestra historia y bueno, las que tienen en los más grandes son los que todavía están, son casas que están todavía en los distintos barrios y las otras réplicas, la mayoría ya no están. pero se valió de las fotos. ¿Y esta que tenemos acá? Esto es la del vasco de la casita, del vasco de la carretilla que estaba en Cataratas. ¡Qué tesoro, ¿no, María? Sí, esto es una historia... Pero mirá, igualita, igualita. Igualita, igualita. Y Darío está enfocando la original en la foto y hay que desmerarse, ¿no? No, no, es impresionante la maravilla de este trabajo porque son re delicados todos, son chicos y se ve todo lo que está en la foto. Esta, por ejemplo, María Esther, mire, vamos acá, usted me acompaña. Tal cual. Tal cual. Estos eran entonces los sanitarios que se llamaban letrinas. Tal cual está el color, la fachada de todo. Y esta es una representación, como dice acá, de cómo eran hechas las casas antes. Cómo eran hechas las casas antes. Y hay una carnicería. Yo le sigo, yo le sigo, vamos. Acá tenés otros, mirá, aquí está el perrito también ahí, hasta el perro. Estaba un vira lata. Increíble el perro, mirá Darío ahí. Sí. Con la puerta abierta, como solemos dejar a veces. Ajá. Ajá.